Muy interesante todo lo que hizo con el Guadalajara, cómo marcó al fútbol mexicano y justamente vamos a platicar un poco del legado de Jorge Vergara. Los logros, las cinco mejores cosas que hizo justamente con el Guadalajara y también el impacto que tuvo con el fútbol mexicano en general. Desde el nuevo estadio hasta el campeón continental, los títulos domésticos, lo que mencionaba, el aguantar a Matías Almeida. Porque en dos ocasiones terminó con una sequía importante de títulos para el Guadalajara, exportar jugadores ni se diga, y valor también de la marca con esa playera limpia que veíamos con Chivas TV, decirle no también a esa televisora que es tan importante en México. A ver, Eugenio, número cinco. Mira, él inició un círculo de valor muy interesante, ¿no? En donde ligó el éxito económico al deportivo. Me parece que ese es el fundamento, creo yo, de lo más interesante que hizo Jorge. Yo empezaría con valor de marca. Ok, me gusta. Ahí estamos. Valor de marca, que no es un asunto menor, repito, porque él lo que comenzó a hacer es que la marca Chivas valiera más. Y lo hizo a través de difrar mejores jugadores, pagar mejores sueldos, que eso yo no siempre se lo aplaudí. Creo que en algunas ocasiones, algunas de las personas que lo asesoraran, en el mejor de los casos lo asesoraron mal, ¿verdad? Pero me parece que ahí comenzó, ¿no? Sí, también, y tuvo este intento, ¿no? También con Chivas USA para extender la marca, hacerlo de una manera internacional. Chivas TV. Y que fuera tan fuerte, Chivas TV también fue una propuesta muy interesante, muchas fallas técnicas y lo sabemos, pero de eso se trata el arriesgarse, el ver que funciona, que no exactamente a un lado. Y ahí fue en donde a Mauri Vergara también, por primera vez, apareció realmente muy ligado también con el Guadalajara y lo veíamos ya mucho con su padre. En la número cuatro. El estadio va ligado. Es decir, para poder crecer económica, de juntar una buena cantidad de millones de dólares para tener su propio inmueble. Y ahí va muy ligado, repito, a lo que es el valor de la marca y a generar más recursos. Visionario. Eso. Ya si lo hizo en el lugar adecuado o no, porque siempre se le criticó que ahí las realidades, que estaba Palomita. Yo le pongo Palomita. Y es un estadio espectacular, porque él siempre dijo que quería un estadio donde te sentaras, se veía perfectamente la cancha y en el estadio Akron se ve perfectamente desde donde te sientes. Y yo creo que eso es realmente un reflejo del mensaje que quería mandar de Chivas, ¿no? Que era del pueblo. Entonces, si te toca hasta arriba, ves perfectamente todavía el campo de fútbol. Claro, sí, gran lugar. La número tres. La número tres. Está entre estas dos. Ajá. Tú dirás, ayúdame. Ah, entre esas dos. Sí, sí, sí. Porque para mí los títulos siempre va a ser lo más importante para su afición. Sí. Once jugadores pudo llevar a Europa. Obviamente, lo del Chicharito fue siempre lo más directivo. Y el Chicharo, la verdad, impresionante. La prepararon muy bien. Sí. Lo hicieron muy bien. Y me parece que no es un punto menor, porque muchos de estos jugadores también fueron importantes en la selección mexicana. Sí. Es decir, también trabajó para la selección mexicana. Sí, en lo personal también me tocó ver a un Marco Fabián, a Carlos Salcedo. El Maza. Sí, también el Maza Rodríguez. Sí, sí, sí. Claro, Carlos Salcido también, que tuvo una época importante. Bravo, Omar. En Europa todavía lo recuerdan con mucho cariño en la Eredivisa. Correcto. La número dos. La número dos. Sí. Acá está. Fíjate que ese le abrió la posibilidad a ese torneo de poder ir al Mundial. Título, pero me parece que fue importante. ...de Boca Juniors y pocos en el mundo pueden hacer realmente eso. Se perdió con los brasileños, ¿no? Que no sea River Plate, sí. Con el interés de Porto Alegre. Eso, y me parece que el campeonato continental, es decir, la CONCACA, fue importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, es que está fácil, ¿no? Que la liga estaba complicada esa temporada y se enfocaron en el torneo internacional. Títulos domésticos, sí. Y yo hablo de, particularmente, fue algo especial realmente, ¿no? Sí. Fue algo especial. Porque realmente con Jorge Vergara, y lo mencionaba también ahí rápidamente mientras veíamos todo lo que hizo con Matías Almeida. Claro. En serio, fue inundado de críticas, no solo a Matías Almeida, sino también a Jorge Vergara. En lugar de escuchar esas críticas, se voltearon a ver y dijeron, a ver qué podemos hacer juntos para conseguir algo histórico con el Guadalajara para despertar al gigante, ¿no? Buena decisión de Almeida, buena decisión. Buena decisión de Almeida y buena decisión de Jorge Vergara en su momento de aguantarlo, de tenerle paciencia al técnico. Sí, de apoyarlo. Al final le dieron bastantes armas como para poder armar un buen equipo, ¿no? O sea, por eso fue campeón. Ya después medio le deshicieron el cuadro y ya pasaron muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero de inicio yo creo que sí le dio todo el apoyo y fue sustancial para que Chivas fuera campeón. Deja un legado importante, Jorge Vergara. Quizás ya no esté con nosotros, pero realmente dejó una huella muy... Ahí está Mauri, su hijo.